...de Buenos Aires, pasando por Tucumán Diciendo de Buenos Aires, pasando por Tucumán Y de la iglesia de la Cora, en el mundo vamos a estar Abre esos cordoneses Abre esos cordoneses Abre esos cordones, pasando por Tucumán Si por pobre me despreciar Busque un hijo en casa seré Si el hijo no crea nada Busque un hijo en casa seré Si el hijo no crea nada ¡Aquí se acaba la jota! ¡Aquí se acaba el cantar! ¡Aquí se acaban los gustos del pasado cañón! ¡Excelente! Y se va la segunda, muchachos Es el que no bailan, vaciando pasta Y así me voy Hay una criolla en las ruedas que a mí me tiene penando Hay una criolla en las ruedas que a mí me tiene penando De gracia se hace el que no hay cuando yo le estoy cantando Cuando subas a la loma y sientas un aire frío Cuando subas a la loma y sientas un pañito Es el encuentro número 20 del encuentro de danzas de Pilmaikén Y hoy tenemos la delegación de Colombia, nada más y nada menos que aquí en Hernando Un gusto para nosotros poder recibirlos, espero que hayan sido bien recibidos Estamos con Yair que es de la delegación de Colombia que vamos a saludar, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí contento de estar acá en Hernando Por primera vez acá en Córdoba, conociendo un poco más de Argentina Bueno, seguramente esta participación para ustedes debe ser muy especial Poder justamente representar otro país, seguramente es muy lindo No, realmente el grupo, somos radicados todos en Buenos Aires La compañía nace en Buenos Aires exactamente un año Un grupo de colombianos nos reunimos un día Tiempo de joda por querer rescatar lo nuestro Y bueno, los chicos me siguieron Un grupo de médicos, gente que es médicos, ingenieros, profesores Colombianos que llegaron a complementar su profesión en Argentina Y nos unimos allí y seguimos con esto Daniel, pero ustedes pueden allí representar a Colombia, ¿no? Seguramente a través de la danza Sí, exactamente, el año pasado estuvimos en un festival en Chile representando a Colombia Y estuvimos en el circuito mundial de danza en que se hace en Buenos Aires Quedamos de primer puesto en la categoría folclore con proyección El año pasado y este año ocupamos el primer puesto dos veces consecutivas Bueno, ¿con qué se han encontrado en Hernando? ¿La gente han sido bien atendidos? Sí, bastante, bastante bien atendidos Como llegamos ayer tarde Hemos conocido poco, pero lo poquito que hemos conocido Muy bien, muy cordial Muy bien, también la delegación de Panamá presente en este encuentro de danzas de Pilmayquén de nuestra ciudad Y estamos con Gensinski, que justamente, bueno, seguramente contenta, ¿no? De poder recorrer distintos lugares del país Claro que sí, la verdad es muy lindo esta oportunidad que nos brindan la invitación Y este calor y esta calidez de personas que realmente es hermoso Estamos muy contentos como representantes de la Universidad de Panamá Y del país completo De poder estar aquí con todos ustedes y brindarles un poquito de nuestra cultura Bueno, la importancia de la danza, aquí se puede ver y se puede destacar que es para todos los países, ¿no? Así es, es un lenguaje universal y pues, como personas amantes de todo el folclore Que cada región, cada país, cada cultura tiene Pienso que es un lazo, un medio de comunicación que a todos nos entrelaza Y pues, sinceramente, es como ese lenguaje que, aunque uno no sepa, siempre está latente en todo el mundo Bueno, más allá de la danza, se comparte también, seguramente, mucha, la amistad que se debe crear, ¿no? Sí, claro que sí Bueno, ahorita estamos muy contentos de... Estuvimos en Buenos Aires, el país hermoso Es la primera vez que viajamos a Argentina como delegación de Panamá y como grupo Y aquí hay algo mágico En esta área de Hernández de Córdoba es una calidez impresionante Y yo estoy muy contenta de estar aquí, esperamos volver Bueno, muchas gracias por estar aquí y espero que hayan sido muy bien recibidas Sí, la verdad que sí, muy bien Y la comida rica Darte la bienvenida, probablemente Bueno, y agradecerte que estés acompañando en estos 20 años de encuentro a Pilpanquén Y bueno, todas las generaciones que nos están visitando hoy Así que bueno, muchas gracias a Emiliano, que es el intendente de todas las casas Bueno, gracias por la entrega de un presente Y bueno, muchas gracias por acompañarnos Ahora sí, entonces El presente que deja la legisladora junto a María Luisa Rossi En nombre del gobierno de la provincia de Córdoba Por supuesto, la Municipalidad de Hernando Apoyando el encuentro del grupo de danzas Pilmaiquén de nuestra ciudad Importante encuentro, 20 años ya Y bueno, con gente representando la delegación de Panamá, de Colombia ¿Cómo te va María Luisa? Buenas tardes Hola, buenas tardes La verdad que sí, un encuentro hermoso con representantes de distintos países Porque no solo es Argentina Así que bueno, disfrutando de esta hermosa tarde Y bueno, con la compañía de Emiliano Servini Que nos está acompañando Bueno, por supuesto la Municipalidad Apoyando como siempre, bueno, a través del área de cultura En este caso Qué importante, ¿no? Que es la danza Lo que transmite la danza Sí, sí, realmente tenemos que revalorizar nuestras raíces Y bueno, y hacer que nuestros chicos también La lleven en la sangre Así que tenemos que potenciarlo y apoyarlo Bueno, muchas gracias Y se la vio bailar muy bien a usted también Hice el intento No tengo mucha formación, así que Martínez, todos los años nos acompaña en este encuentro Es donde estuvo también Con su jornada de capacitación, su taller Bueno, bienvenido una vez más Muchísimas gracias La verdad que para mí es un placer, hace 20 años que venimos Este año vinimos hasta con un alemán Este, con dos alemanes en realidad Porque con un schnauzer gigante que me acompaña Mi hijo perro maravilloso Y con Lennar, que es un alemán de 18 años Que está haciendo toda una pasantía en Córdoba En fundaciones Así que feliz, feliz de compartirlo Bueno, qué lindo, ¿no? A través de la danza Todo lo que se logra La verdad que sí Como lo dije en el taller Como lo dije en lo que mostramos En la secuencia coreográfica del profe Alfonso Teresa García Creemos en el amor Hay que reflexionar sobre el amor de verdad La diversidad Y empezar a ser más felices con el hoy Y con lo que vos sos Bueno, muchas gracias Y bienvenido una vez más Muchas gracias Soy Bernando, gracias Adriana Zavarí Ella siempre la coordinadora principal De todo esto La gran organizadora Seguramente ya tardecita del domingo Un poco cansada Pero por lo que vemos Qué lindo que salió todo Sí, la verdad que sí Ya a esta hora se siente Pero la verdad que estoy feliz Por todo, por todo Bueno, todos los años Son varios días de anticipación Para organizar todo, ¿no? Este año, Adriana La delegación de Panamá La delegación de Colombia Y cuántas delegaciones Que se llegaron a Hernando Sí, la verdad que sí Como siempre digo Es una cosecha de amigos Que vas haciendo A través de estos encuentros Y vas conociendo gente Y bueno, este año me sorprendió Que vinieran a nuestro pueblo Delegaciones de otro país Y de otras provincias También como Jujuy, Santa Fe Así que muy contenta por eso Bueno, Adriana Más allá de toda esta gran preparación Sabemos que no estás sola Sabemos que hay un grupo De gente humana Espectacular, ¿no? Trabajando con vos Sí, seguro Este año somos menos Pero ponemos todas las ganas Y seguimos trabajando Por lo menos estuvimos charlando Con la gente De delegación de Panamá De delegación de Colombia Todos muy contentos Como siempre Todos los años Todos se van contentos Que son muy bien atendidos En Hernando Sí Eso es lo que Creo que sí Que están contentos Y bueno, es mi objetivo Que la gente se vaya De este encuentro Contentos y satisfechos Por lo que vieron Por cómo se sintieron Y cómo los atendimos Y todo eso Adriana, para cerrar esta nota Son 20 años ¿Qué decimos de 20 años? 20 años no es nada Vamos por muchos más Eso vamos a ver Yo siempre digo Es el último Pero ya hace rato Que vengo diciendo Es el último Pero no se puede perder algo así No se puede La verdad que no La verdad que no se puede No, porque uno viene Nosotros podemos llevarnos La impresión Todos los años Decimos lo mismo Que más allá De cada delegación De cada danza Que todo el mundo Tiene su misma pasión Todo el mundo quiere bailar Y todos bailan La pasan bien Pero La amistad que se ha formado Es impresionante Todos se conocen ya Sí, sí Y es mucho Mucho más que esto La cantidad De gente que conocemos Yo te digo Que conozco Prácticamente gente De todo el país De todas las provincias Tengo siempre Un profe amigo En algún lugarcito De alguna provincia Bueno, este año La diferencia fue Que no fueron Los dos días En el Club Estudiantes El sábado Se hizo la Sociedad Italiana También tuvo todo lindo La verdad que anoche La pasamos muy bien Tuvimos clase De expresión corporal Con el profe Lalo Y después Los chicos El profe de Colombia Y la profe de Panamá También nos brindaron Un taller Así que la pasamos Muy bien Muy bien Cerramos con este gran encuentro Como siempre Espectacular Bueno, muchas gracias Felicitaciones por todo el trabajo Que hay Para esta organización Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mateo Mateo